Este es un reporte especial, elaborado por Joey Díaz, para Mundo Curioso. En México, le hacen un baby cháue a una yegua. Dicen que la llegada de un nuevo integrante a la familia es un acontecimiento que no debe pasar desapercibido. Esto lo sabe muy bien Erika Kowo, de Yucatán, México, quien organizó un baby cháue para su yegua, llamada Camila, a la que quieren, como una hija. La mujer publicó imágenes de la celebración en su cuenta de Facebook y se hizo viral. La acción fue celebrada por usuarios de esta red social quienes llenaron la publicación de comentarios positivos y de agradecimiento por el trato así a la potra. Sé que no eres un humano, pero yo te amo como si lo fueras, eres nuestra hija. Eres muy importante en nuestras vidas, Camila. Además, adornaron una mesa con globos azules y rosados. La publicación tiene más de 60.000 reacciones y más de 40.000 comparticiones. Este fue un reporte especial elaborado por Joey Díaz para Mundo Curioso.